Yo que vengo de la panto, de la cumbia de cemento Mi pecho se hace gritar, mi copia se hace lamento Soy la en medio su grandeza, que con sus manos trabaja Con volegueros y tiempos que chocan de madrugada Mi dolente saltero, te clavas en mis entrañas Llévame a la salamanca y te ocupar y guardar mi alma Y al asfalto me reclama, chacareras voy llevando La promesa se hizo carne, vos no eres siempre a Santiago Yo que vengo de la panto, de la cumbia de cemento Mi pecho se hace gritar, mi copia se hace lamento ¡Gracias!